Bien, no sé si ahí lo están viendo. Sí, doctor. Bien. Bueno, entonces vamos a seguir viendo algunos mecanismos no clásicos. Y ahorita van a ser las mutaciones dinámicas. Esas mutaciones dinámicas también se conocen como mutaciones inestables o son mutaciones por expansión de repetidos trinucleótidos, aunque también hay tetranucleótidos, o sea, de cuatro y pentanucleótidos, de cinco nucleótidos. ¿Se acuerdan que eran los microsatélites? ¿Se acuerdan que los vimos? Regiones que, perdón. ¿De repetición? Son regiones repetidas y pequeñas. En este caso, los microsatélites, o sea, micro es por el número, ¿no? O sea, trinucleótidos, tetranucleótidos, pentanucleótidos. ¿Se acuerdan cuando vimos las pruebas de paternidad? Les expliqué que en realidad lo que hacíamos era amplificar regiones de microsatélites y determinábamos el tamaño de los alelos, de cuántos repetidos estábamos hablando. Entonces, pues esto es lo mismo, son microsatélites, pero estos se encuentran dentro de genes y vamos a ver que cuando tenemos expansión de estos repetidos podemos tener problemas o también incluso a contracción de repetidos también podemos tener problemas. Hay varias enfermedades descritas que se presentan cuando hay una expansión de repetidos. Vamos a ver que hay algunas que están en regiones que no se traducen, por ejemplo, regiones 3', no sé si alguien se acuerde que era 3' y 5' UTR. ¿Es la dirección en la que se lee? La dirección es 5' y 3', pero UTR es una región. No, son regiones no traducidas. O sea, son regiones no traducidas hacia el extremo 5' y hacia el extremo 3'. Entonces, digamos que esto no se está codificando. Hay algunas enfermedades que están en regiones sintrónicas. Hay otras que están en los promotores, por ejemplo, y otras que están en regiones codificantes. Las que están en regiones codificantes en general van a codificar para un aminoácido que es glutamina. Pues aquí ustedes pueden ver que están dentro de esta categoría, que son por tractos de poliglutamina. Entonces, el hecho de que una proteína se esté traduciendo y que esté generando y sea todavía más grande esa proteína, porque existe más secuencia que codifica para glutamina. Entonces, vamos a tener una proteína resultando de la expansión de repetidos y vamos a tener un tracto de poliglutamina muy grande, ¿no? Y eso va a afectar a la función de esa proteína. Y va a afectar en muchos procesos en realidad. Pero bueno, nada más que veamos aquí que todas estas que se llaman SCA, que son ataxias espinocerebelosas, está la tipo 1, tipo 2, 3, 5, 7, y así varias, están causadas por la expansión de un repetido que es CAG. Y el repetido CAG codifica para glutamina. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, doctor. Sí, bien. Bueno, también en su práctica profesional también van a encontrarse pacientes que tienen ataxia. Y bueno, resulta que le hacen una resonancia o algo y ven que es a nivel de cerebelar. Y bueno, resulta que era un caso familiar y que ya había más familiares afectados. Y bueno, puede tratarse de una de estas. Se van a comportar como autosómicas dominantes, pero van a tener unas diferentes características que por eso van a ser no clásicas, en este caso de expansión de repetidos. Y tenemos por acá en regiones no codificantes, por ejemplo, la distrofia miotónica tipo 1, que es una de las más frecuentes formas de distrofia muscular. Y esto está en una región no codificante. O por ejemplo, FMR1, que es la de X frágil, que no sé si han escuchado hablar de eso, es la causa más común de retraso mental hereditario. Y eso es por mutaciones, por expansión de repetidos. Está en una región no codificante, entonces aunque tengamos más repetidos aquí, no es que se va a generar algún efecto en la proteína. Vamos a ver que esto va a hipermetilar el promotor y eso va a hacer que tengamos pérdida de función. Ataxia de Friedreich, también está en una región intrónica. Y Corea de Huntington, que también la vamos a ver en uno de los casos clínicos, también es por expansión de repetidos. Y en Corea de Huntington, sí está en una región codificante, es el repetido CAG, que son los mismos de la ataxia espinocervelosa. Y codifica para un tacto de poliglutamina. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿No? Bien. Vamos a verlo con un esquema para que quede más claro. Entonces aquí en este esquema está representado un gen. Aquí está el extremo 5' y aquí está el extremo 3'. Entonces todos los genes tienen un promotor. El promotor es en donde se van a unir los factores de transcripción para que inicie la transcripción. Ya esa transcripción pues inicia a partir, digamos, de aquí, del extremo 5' UTR, pero esta región no se va a traducir. Entonces va a estar en el RNA mensajero, pero no se va a traducir. Entonces mutaciones que caigan aquí pudieran afectar o pudieran no afectar. Las regiones después son las exónicas o intrónicas y en estas regiones, pues ya habíamos visto, ¿no? Que cuando el RNA madura, pues se remueven los intrones y nos quedamos nada más con los exones. Entonces en general, las mutaciones que ocurren en los exones pues son las que nos causan más problemas. Sin embargo, aquí hay algunas enfermedades descritas para afección a nivel de intron. Está otro exón, luego otro intron, exón, intron, exón, intron, otro exón. Y luego aquí sigue la región 3' UTR. Entonces esto sí se transcribe, perdón, y no se traduce. Son regiones no traducidas. Y aquí termina el 3' UTR. Doc, en el promotor, ¿el promotor es lo mismo que un primer o cebador? O sea, otra cosa. No, el primer o cebador, lo habíamos visto que era para generar una doble cadena y a partir de ahí iniciaba la polimerasa a sintetizar, ¿no? Más bien, el promotor forma parte de la estructura de todos los genes. Entonces es lo que indica que aquí empieza un gen, que haya un promotor aquí, porque entonces se va a meter aquí un factor de transcripción y va a iniciar la transcripción de todo lo que esté, digamos, hacia 3'. Hay veces que hay genes que están en el sentido contrario, pero bueno. Y también hay genes que tienen más de un promotor y eso hace que se produzca una proteína a partir de este promotor o otro promotor que puede ser incluso específico de tejido. O sea, por ejemplo, este promotor que nada más se activa en el sistema nervioso central. Otros promotores internos que se activan en el músculo, que se activan en otros tejidos y producen partes más pequeñas del gen. Pero, o incluso pueden ser un promotor seguido de otro promotor, pero que sean específicos para un tejido o parte del desarrollo embrionario. Y en cierta etapa del desarrollo embrionario, ese promotor llega a factores de transcripción y se inicia la transcripción de ese gen en cierta etapa del desarrollo embrionario y en otras etapas funciona otro promotor del mismo gen. En etapa adulta se expresa esa proteína, pero a través de otro promotor también puede ser. Gracias, Doc. ¿Y cómo es posible entonces que una mutación que está contenida en un intron genere un efecto tangible si al final de cuentas el extron no es el que se va a codificar? Sí. Bueno, no siempre es el intron que se remueve aquí y ya sigue el extron, ¿no? Puede ser que esto sea en el transcrito principal, pero puede ser que haya otros transcritos codificados dentro del mismo gen y entonces aquí resulta que en otro transcrito este intron sí es importante y sí codifica. Entonces, a veces hay mutaciones en los intrones que hacen que tengamos problemas porque ese transcrito sí incluía ese intron. No sé si me expliqué. O sea, de un solo gen a veces podemos generar diferentes transcritos que pueden incluir o no los intrones. Digamos que esto sería la transcripción general, pero habíamos visto, creo que sí, hay algo que se llama splicing alternativo y ahí esos intrones tal vez sí sean funcionales y sí son codificantes y a lo mejor algunos exones ya no son codificantes en otro transcrito. Y así hay genes que tienen cientos de transcritos. Sobre todo en el cerebro, pues un solo gen puede generar diferentes transcritos, o sea, diferentes proteínas. Gracias, doctor. No, de qué. Y también mutaciones que están en el límite del intronexón pues van a hacer que se pierda el sentido de dónde empezaba el intron, dónde terminaba ese exón. Las mutaciones que están en los primeros tres nucleótidos después del exón, que sería región intrónica, pero es el sitio de splicing, pues ahí nos van a afectar y van a hacer que esa célula a la hora que esté transcribiendo o que se esté traduciendo ese RNA mensajero pierda ese límite entre el exón y el intron y se remueva o se mantenga ese intron. No sé si eso se entendió. O sea, en el límite intronexón también puede haber mutaciones dentro de las regiones intrónicas y esas de por sí las secuenciamos. O sea, cuando hacemos una secuenciación completa de un gen para buscar mutaciones, secuenciamos también los límites intronexón porque también mutaciones intrónicas en esas regiones de splicing pueden ocasionar problemas. Sí, doctor. Muchas gracias. Muy bien. No, a ti. Bien, y entonces aquí viene el gen y dice DNA y codifica para un RNA o que el gen codifica para el DNA un RNA y ese RNA una proteína y ya estas son las partes codificantes. Entonces, todos estos que están aquí arriba son enfermedades causadas por mutaciones de expansión de repetidos pero en regiones no codificantes y estas que están aquí abajo son en regiones codificantes. Entonces, de las principales que les comentaba en el exón 1 por repetidos CAG un número variable aquí están entre paréntesis y una letra N ahí pueden ser diferentes números de este repetido tenemos la cura de Huntington enfermedad de Huntington y las ataxias espinocerebelosas son las que quiero que nos aprendamos y entonces este codón codifica para glutamina o sea CAG si ustedes lo revisan en la tabla de codones y para qué codifican codifica para el aminoácido glutamina entre mayor número repetidos tengamos aquí de CAG va a ser el tracto de poliglutamina y entonces vamos a ver que existe ya un número determinado de repetidos que debe haber hay un rango pero cuando sobrepase ese rango ya tenemos problemas dudas hasta aquí ¿no? bien bien gracias y distrofia miotónica entonces dijimos esta está en una región promotora y la otra que quiero que veamos es X frágil que es FRAXA es FMR1 entonces X frágil también está en un una región cercana al promotor que es en la región 5' UTR pero vamos a ver que va a haber problemas cuando tengamos expansión de repetidos porque silencia al promotor ahorita lo explicamos bien y entonces todos estos repetidos pues no van a codificar para nada aunque tengamos aquí muchos números repetidos no va a codificar para algo entonces en general para estas enfermedades que están en regiones no codificantes pues puede haber expansiones de miles de repetidos y y y para que se presente la enfermedad en cambio en estos con que aumente ligeramente el número de repetidos ya vamos a tener la enfermedad que son en regiones codificantes bien aquí tenemos algunas características de expansión de repetidos en en humanos y es lo mismo aquí tenemos algunas ataxias espinocerebelosas pero lo que quiero que veamos aquí es el número de repetidos pues por ejemplo para XK1 es de 6 a 39 repetidos va a haber un rango en general para todas estas que le vamos a llamar que es un rango de premutación entonces aquí sería el número de repetidos normal en este caso para XK1 o es la proteína se llama taxina 1 es de 6 a 39 repetidos si hay 40 repetidos es en este caso es el rango de premutación y ya para que se presente la enfermedad tenemos de 41 a 83 repetidos esto quiere decir que después de 41 repetidos vamos a tener a un paciente con ataxia espinocerebelosa bien para XK2 es algo parecido lo normal sería menos de 31 repetidos la premutación de 31 a 32 y después más de 32 ya tenemos la enfermedad para Huntington bueno a veces es variable aquí en general se utiliza 40 repetidos ya es la enfermedad pero bueno aquí dice 6 a 29 repetidos sería lo normal 29 a 37 es un rango de premutación y ya la enfermedad se va a producir hasta más de 38 repetidos ¿a qué se referirá este rango de premutación? o sea entonces la premutación puede ser que en el caso de Huntington pues como es una enfermedad que se que se hereda el padre la va a tener el hijo la va a tener a una edad previa a la del padre ¿no? entonces puede ser que el padre tenga la premutación y no exprese la enfermedad pero su hijo ya como tiene un antecedente de premutación paterna puede generar ya la mutación ¿a eso se refiere? sí más o menos en el caso de la premutación en general estos pacientes no van a estar afectados pero tienen riesgo de que en la siguiente generación si haya una expansión de repetidos pero estas personas que son portadores de la premutación no van a estar afectados muy bien no sé si se entendió esto de la premutación doctor yo tenía una pregunta nada más que ya no pude prender el micrófono en cuanto a lo de 5' UTR y 3' UTR dijo de 3' que se transcribía pero no se traducía o cómo era sí o sea todo esto va a estar en el RNA mensajero pero no se van a traducir estas regiones o sea va a empezar a partir del primer exón en la metionina la primera metionina o sea a partir de ahí va a empezar la proteína pero esto queda en el mensajero gracias doctor no de qué bien y luego por ejemplo aquí está X frágil déjenme ver es FMR1 y está en la región 5' UTR y aquí manejan el número normal de repetidos de 6 a 50 un rango de premutación de 55 a 200 y luego la enfermedad se produce más de 200 repetidos y hasta 4000 por ejemplo otras aquí llegan hasta 1000 o distrofia miotónica también bueno aquí no está pero puede llegar a 1000 repetidos entonces estas que están en regiones no codificantes pueden llegar a miles de repetidos en cambio en las que son en regiones codificantes pues a partir de 40 30 y tantos repetidos ya tenemos la enfermedad y sí va a haber un fenómeno de de anticipación como comentaba a su compañero cuando tengamos mayor número de repetidos pero vamos a ver eso en uno de los libros dice que uno de los mitos de la genética es que no hay cura pero cómo se cura esto entonces o sea si hay un si van a un estudio de este dos dos personas que quieren tener un hijo y salen con un estudio y tienen una premutación bueno en este caso el padre ¿se puede prevenir eso? Sí pues es igual ya que veamos ahora el diagnóstico prenatal o preimplantación o sea se puede detectar igual como un tratamiento de fertilización in vitro se buscan en los enviones si son portadores o no de la expansión de repetidos y ya nada más se implantan los que no tienen la mutación Ok gracias digo como tal eso no es la cura ¿no? Bien Bueno ¿y por qué ocurren estas expansión de repetidos y en dónde ocurren? Resulta que ocurren en el desarrollo de las células germinales pues aquí está representado un embrión humano dice aquí de 18 a 19 días después de 28 a 36 días y aquí están las las células germinales ¿no? que van a migrar y ya se van a localizar en esta zona en el día 44 a 49 y ya ocurre la diferenciación sexual y aquí están las espermatogonias que están reproduciendo las ovogonias entonces después estas espermatogonias pues entran al proceso de meiosis aquí están los espermatocitos primarios aquí ocurre recombinación se completa se completa la meiosis se divide en dos células que serían los espermatocitos secundarios cada uno se queda con las cromatides hermanas después ya no hay síntesis y nada más se vuelven a dividir entonces ya quedan las espermatides con una sola cromatide hermana ya tiene el número haploide y luego se genera el espermatizoide en el caso del óvulo pues se expulsa el cuerpo polar y ya se convierte del ovocito primario a ovocito secundario pero bueno lo que queremos ver aquí es que en el caso de la meiosis paterna o masculina pues aquí podemos tener pequeñas expansiones en regiones no traducidas y en cambio en el caso de meiosis femenina podemos tener expansiones igual en regiones no traducidas grandes o sea aquí se van a ser pequeñas y aquí van a ser grandes y también aquí puede haber también de lesiones en el caso de meiosis digo en el caso de las mitosis en espermatogonias o de ovoconias entonces vamos a ver que para algunas enfermedades cuando pasa por meiosis paterna es cuando va a haber expansión de repetidos y hay otras enfermedades que cuando pasa por expansión en meiosis digo cuando pasa por meiosis materna vamos a tener las expansiones ¿por qué ocurren estas expansiones? pues son errores de la célula o sea estos repetidos en algún momento pueden formar asas en algún momento si tenemos repetidos se pueden formar asas y la polimerasa se puede saltar estas asas o las puede cortar después puede haber contracciones de repetidos o expansión de repetidos ya habíamos visto que estas asas se pueden formar por complementaridad entonces si tenemos la misma secuencia de un lado del asa y la misma secuencia del otro lado pues pueden formar estas se llaman asas o loops o o o formaciones como del pasador así también dicen en inglés hairspin bien y entonces por eso se pueden formar expansiones o o contracciones igual aquí se está formando un asa lo normal es que tal vez se repare esta asa y no cura la mutación se pierde esto y se toma la otra secuencia como secuencia templado y ahí se sintetiza y no tenemos mutación pero hay veces que pueden entrar otros mecanismos de reparación y entonces mantener todos estos repetidos que se encontraban aquí en esta asa volver a sintetizar replicarlos pero en base al asa y no en base a la otra cadena y entonces tenemos ahí una expansión de esos repetidos no sé si eso se entendió o sea va a haber casos en los que tenemos más de 200 repetidos se va a formar toda una asa grande y a veces pues lo podemos volver a sintetizar toda esa asa y duplicarlo en realidad y entonces nos tenemos un resultado en donde si aquí tenemos 200 repetidos ahora tenemos 400 repetidos en cambio lo normal sería bueno deshacerse de esa asa y nada más los repetidos que estaban en esta parte bien me dicen si algo no se entiende porque nos regresamos dice mecanismos fisiopatológicos pérdida de la función del gen que contiene el repetido entonces en muchos casos cuando tenemos la expansión de repetido en un gen pues se va a perder la función de ese gen por ejemplo si está en el promotor pues no se va a sintetizar la proteína en otros casos va a haber ganancia de función de la proteína cuando es glutamina no tanto es que tenga una ganancia de función sino que a lo mejor va a ser tóxico o sea esta proteína o va a formar agregados o va a tener otras alteraciones el mensajero a veces también el hecho de que esté muy grande ese mensajero puede ocasionar toxicidad dice se uge alteración de spacing alternativo y ganancia de función también cuando hay expansión de alaninas así como hay de glutamina también puede haber de alaninas ahorita lo vamos a explicar más en algunos casos también vamos a ver repetidos intermedios y estos repetidos intermedios pues pueden digamos que de cierta forma proteger un poco la formación de estas asas por ejemplo aquí hay un repetido de CAG por ejemplo una enferma de Huntington tenemos repetido CAG y aquí hay 44 repetidos 44 repetidos y forma toda esta asa o sea se va a alinear por ejemplo harina con guaninas guaninas con citocinas hay regiones que tal vez no son complementarias harina con harina no se está uniendo pero todas las demás están permitiendo que se forme toda esta asa cuando tenemos aquí algunos repetidos intermedios van a interrumpir por ejemplo estos repetidos CAA en lugar de ser CAG por ejemplo aquí tenemos estos repetidos y ya van a permitir que esta asa sea diferente tal vez lo normal es que hubiera nada más 14 repetidos o 15 repetidos y vean el tamaño de esta asa tan pequeña pero cuando tenemos más repetidos pues forma esta asa y tenemos algunos repetidos intermedios que de cierta forma protegen que se forme una asa tan grande y esto que sea más peligrosa les comentaba que no nada más la proteína por ejemplo aquí tenemos el DNA son repetidos CAG que están codificando para glutamina tenemos expansión de esos repetidos y la proteína entonces va a tener un tracto de poliglutamina muy grande y esto va a generar toxicidad entonces déjenme contestar porque ya van dos veces que me marcan un momento gracias Gracias. Gracias. Y además la proteína que tengamos la expansión de repetidos, o sea, el tracto de poliglutamina va a ser la toxicidad, sino también el RNA mensajero que va a ser muy largo también va a ocasionar toxicidad. Y entonces tenemos tanto toxicidad por el RNA como toxicidad por la proteína. Entonces no se sabe bien todos los efectos que tienen los tractos de poliglutamina, pero sí se han visto diferentes efectos, ya sea en la homeostasis del calcio, en la proteólisis de estos fragmentos. Entonces puede ser que tengamos una expansión de repetidos y que tengamos un tracto de poliglutamina muy largo y que esto haga que se proteja esta proteína de ser degradada por el proteasoma. El proteosoma, pues es todo un complejo de proteínas que se encarga de degradar a las proteínas. Entonces hay veces que el hecho de tener tanta acumulación de proteína no permite que se esté degradando adecuadamente esa proteína y vamos a tener acumulación de esta proteína. Si se acumula en neuronas, pues imagínense el problema que va a haber. También esos tractos pueden afectar la transcripción de otras proteínas por algún mecanismo en donde se estén uniendo e interfiriendo con todo el proceso de transcripción de otros genes. Puede afectar el metabolismo de otros RNAs y también alteración físicamente, alteración del citoesqueleto o disfunción también mitocondrial. Entonces son diferentes mecanismos que se han descrito para proteínas que son anormalmente grandes por tractos de poliglutamina. Entonces en región codificadora, pues en general, pues son estos de tractos de poliglutamina. Entonces CAG codifica para glutamina. Entonces muchos repetidos CAG van a codificar para un tracto de poliglutamina. Y en general para todas estas enfermedades va a haber una disfunción neuronal que va a ser progresiva. Entre más agregados proteicos tengamos, conforme va pasando el tiempo, pues vamos teniendo un mayor deterioro neurológico. Y vamos a tener otras que están en regiones no codificantes, otras enfermedades diferentes. Y aquí pues son en intrones o en regiones no traducidas, como habíamos visto. Y entonces una de ellas es el síndrome de X frágil. Y no lo voy a explicar porque creo que lo tenemos en los casos clínicos. Entonces solamente vamos a ver que es una de las causas de retraso mental más frecuentes y que son hereditarias. Si ustedes ven un paciente que tiene la cara alargada y las orejas grandes y retraso, pues es uno de los principales diagnósticos que hay que sospechar. Entonces en X frágil tenemos cara alargada y las orejas grandes. Bueno, entre otras cosas, pero lo que quiero que veamos aquí... Resulta que lo normal es que tengamos cierto número de repetidos CGG en esta región. Entonces para X frágil es una región que es no codificante. Y está cerca del promotor. Entonces estos tractos de CGG, lo normal sería de 6 a 44. Tenemos por ahí unos repetidos que le llaman una región que es intermedia, que va de 45 a 54 repetidos. Después la premutación de 55 a 200 repetidos. Y después la mutación completa con más de 200 repetidos. De eso es la que cuando tenemos más de 200 repetidos CGG, aquí se van a metilar. Son islas CGG, se va a comportar como una isla CGG, que son regiones en donde se metila. Y ya habíamos visto qué ocurría cuando se metila. ¿Alguien se acuerda? Se silencia. Sí, cuando una región se metila, se silencia, ¿no? A nivel de la cromatina se hace más compacta y entonces se va a silenciar. ¿Qué pasa si estamos silenciando toda esta región y está cerca del promotor? Entonces estaríamos apagando por completo este gen, ¿no? Resulta que X frágil se comporta como tipo herencia ligada al X. Entonces en hombres, que nada más tenemos un cromosoma X y solamente tenemos un gen FMR1, cuando tenemos la expansión de estos repetidos, se va a silenciar ese gen y entonces no se va a traducir y no se va a generar esa proteína. Digo, no se va a transcribir esa proteína. No vamos a tener esa proteína. Si nosotros la buscamos, no la vamos a encontrar. Bien, entonces cuando están estos números repetidos de 6 a 44, pues la expresión ocurre normal de este gen y se traduce, ¿no? Se transcribe, perdón, el gen. Cuando tenemos ciertos números repetidos que le llamamos intermedios, no quiere decir que ya en la siguiente generación se van a expandir, sino que existe un pequeño riesgo. Se ha visto casos que tenían de 45 a 54 repetidos y que se documentó que hubo una expansión pequeña. Por eso están en esta región intermedia. Cuando son de 6 a 44 repetidos, se dice que son estables y entonces pues no hay tanto aumento de repetidos de una generación a otra. Se mantienen prácticamente igual. Sin embargo, cuando son de 45 a 54, puede haber riesgo de expandirse. Y cuando hay premutación, pues depende del número de repetidos, pero se va a presentar la mutación completa en la siguiente descendencia. Entonces, de 55 a 200 repetidos. Y ya la mutación completa, que es la que origina la enfermedad, es con más de 200 repetidos. Se va a comportar como dominante ligada al X. Y ahorita lo vamos a explicar. Entonces, todo el gen, pues aquí está representando secuencias no traducidas, que serían los extremos del gen. Y las secuencias codificantes que están representadas aquí serían los exones. Entonces, aquí hay regiones sintrónicas, serían los exones. Entonces, en general, el 99% de los casos va a ser causado por expansión de estos repetidos, CGG, en la región 5' UTR. Y ya por ahí, menos del 1% de los casos, puede haber mutaciones en regiones codificantes, en los exones. El gen se llama IFMR1. Y lo que les comentaba de los repetidos CGG, o sea, tener cierto número de repetidos CGG sería lo normal. Esto sería el wild type. Y aquí, pues se pueden unir factores de transcripción y se inicia la transcripción. Sin embargo, cuando tenemos una mayor cantidad de repetidos, pues van a llegar ahí todas estas moléculas que van a empezar a silenciar y van a contraer toda la cromatina. Y entonces, en una mutación completa, que dijimos que es con más de 200 repetidos, son repetidos CGG, se comportan como una isla CPG, que son regiones que se metilan. Y ya cuando está metilado, pues ya no se permite la transcripción y entonces perdemos la transcripción de ese gen. Aquí, en otro esquema, tenemos los repetidos CGG. Aquí están representadas las histonas. Recuerdan que decíamos que había unas colas y que pueden estar acetilodas, se permite la transcripción. Aquí está representado el promotor de este gen y luego ya seguido de los repetidos. Cuando tenemos muchos repetidos, pues ese promotor también se metila y entonces se reprime la transcripción. Ya no pueden entrar los factores de transcripción. Les comentaba, tenemos una región que digamos que es estable, que puede llegar hasta los 50 repetidos, pero ya 60 a 200 va a ser la premutación y de más de 200 repetidos, la mutación completa. Bien, me voy a regresar. Entonces, el riesgo de expansión va a ser diferente. En este caso, para FMR1, la expansión va a ser por meiosis materna. Entonces, y dependiendo de cuántos repetidos tenga la mamá, vamos a tener riesgo de expansión, digamos, en los óvulos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos 105 repetidos, pues ya el riesgo de expansión es muy alto. 125 repetidos, pues prácticamente todos ya se van a expandir. En cambio, cuando hay 55 repetidos, el riesgo de expansión tal vez va al 10%. Entonces, entre mayor sea el número de repetidos, mayor es el riesgo de expansión. ¿Se entiende esto? Sí, doctor. Sí, porque entonces vamos a ver, por ejemplo, para Corea de Huntington, ahí la expansión es por meiosis paterna. Y también, más o menos, va a ser lo mismo. O sea, entre mayor número de repetidos, mayor el riesgo de expansión. Bien, y aquí hay un árbol genealógico. Déjenme primero presentarles este caso. ¿Evely Álvarez? Sí, doctor. Bien, aquí, gracias. Aquí hay un árbol genealógico. Digo, aquí lo dibujaron así, pero si nos lo puedes explicar. Gracias, doctor. Este tipo de herencia es dominante ligada al X. Y, pues, aquí nos están poniendo a las parejas de estas personas. Ya. Es, eh, permíteme. La primera es una mujer. No, este es un hombre. Nada más que están poniendo aquí un puntito de que es portador. Ah, ok. Es hombre portador. Ajá. Que, eh, va a tener una hija. Sí. Que también va a ser portadora. También esa hija va a tener otra hija que también va a ser portadora. Sí. Y esa mujer va a tener, eh, cuatro gestas. Lo cual dos va a ser, este, gemelos. Creo que monocigotos. No, disigotos. Cuando son monocigotos, va a una línea. Ah, bueno. Disigotos, que son hombres. Y no sé si son portadores. Ellos ya están afectados. Por eso están coloreados por completo. Se encuentran afectados. Lo que también va a tener, este, una mujer que también, este, va a ser afectada. Ajá. Y, eh, el rombo creo que... Pues, vamos a decir que son abortos. Bueno, y yo un aborto. Bien. Bueno, ¿y qué riesgo, por ejemplo, si fuera dominante ligada al X? ¿Qué probabilidad tenía esta mujer de tener un hijo afectado? Dominante ligada al X. Como es dominante ligada al X, el hombre tenía 100 por el que tu prioridad pesa afectado. ¿Sí tenía un hombre? Sí. No, acuérdense bien. Sí, es un hombre y... ¿Sería? Disculpen, ya me congelé. Sí, no hay problema. O sea, la mujer tiene dos cromosomas X. Entonces, si tiene la mutación en un cromosoma X, la mitad de sus óvulos van a tener esa mutación y la mitad no. Entonces, en este caso, la probabilidad de tener un hijo afectado pues sería el 50%. O hereda este X o hereda el otro X. Y si es mujer, o hereda también un X o hereda el otro, ¿no? Entonces, es 50% de hijas afectadas de probabilidad y 50% de hijos afectados. Bien. Dominante ligada al X. Sí, gracias. Bien. Pero aquí en este caso el señor tenía un problema que empezó con como neuropatía y con problemas cognitivos. Este diagnóstico ahorita vamos a ver es parte del espectro de la mutación de X. Y después la hija de 64 años también tuvo un síndrome también parecido que se llama de tremor ataxia y falla ovárica prematura. Después, su hija de 37 años también tuvo falla ovárica prematura. Prematura, tuvo ansiedad, neuropatía, fibromialgia y lupus. Y después ella tuvo sí, estos hijos, pero estos dos hijos están afectados con X frágil. Dice aquí autismo, espectro autista con hiperactividad. Bueno, perdón, hiperactividad, déficit de atención con interactividad, agresión y, por ejemplo, este tenía ansiedad y este disfraxia. Y aquí tuvo una hija con X frágil. Bien, resulta que cuando hay cierto número de repetidos tenemos un diagnóstico que se llama síndrome de temor ataxia que está asociado a X frágil. Esto ocurre en el 2 al 4% de varones adultos que tienen los repetidos y por qué tienen ataxia cerebelar. Son varones que tienen la pre-mutación de FMR1, tienen un inicio tardío y la ataxia es cerebelar y es progresiva. Hay tremor de intención, tremor significa temblor y dependiendo de la edad tenemos un riesgo de 50 a 59 años, el riesgo del 17%, pero más de 80 años tenemos un riesgo del 75%. Y otra condición es la falla ovárica prematura. Esta falla ovárica prematura relacionada con este gen FMR1 se presenta en las mujeres que tienen la pre-mutación una de siete va a generar esta falla ovárica prematura. La falla ovárica prematura es una menopausia o el cese de la menstruación antes de los 40 años y ocurre en el 20% de las mujeres con la pre-mutación. En este ejemplo pues está ocurriendo tanto este síndrome de tremor ataxia en los que eran portadores de la pre-mutación y la falla ovárica prematura en las mujeres que eran portadoras de la pre-mutación. Ya estos hijos pues son tienen la mutación completa y están afectados. Es dominante el X. Lo que estamos viendo aquí es un tipo de herencia entonces que que no es clásica ¿no? Y también en este otro ejemplo ¿Monserrat? ¿Chagoyen? Sí doctor. También aquí hay un árbol genealógico también es de X frágil pero así lo representaron no sé si nos lo puedes explicar. Bueno es un árbol de cinco generaciones donde en el primera junión la mujer es portadora y de hecho ahí viene el número de repetidos cincuenta y cinco ella tenía cincuenta y cinco repetidos y de ahí tuvieron dos hijos un hombre y una mujer los ambos portadores con repeticiones de sesenta y seis en el hombre y sesenta en la mujer perdón al revés la mujer no es cierto el hombre tiene otros dos hijos hijas igual con setenta y sesenta repeticiones en el caso de la mujer tuvo un hijo afectado que ya presentó la enfermedad porque tiene doscientos repeticiones más de doscientos repeticiones luego una de las hijas tuvo otros tres un afectado un portador y ese no recuerdo qué era esta de aquí también está afectada tiene más de doscientos repetidos nada más que no sé a lo mejor los síntomas eran diferentes y la mujer tuvo otros dos hijos hombre y mujer y también se encuentran afectados bien y y aquí entonces cuál dijimos que es el riesgo de tener un hijo afectado o sea una mujer qué riesgo tiene de tener un hijo afectado en dominante ligada al X 50% de tener un hombre afectado y si fuera mujer también 50% de tener una hija afectada bien pero resulta que también ella en el caso de las enfermedades dominantes ligadas al X las mujeres estarían afectadas sin embargo aquí estamos viendo que hay varias mujeres que no están afectadas que son nada más portadoras y están teniendo hijos afectados bien hay algo aquí que se le conoce como paradoja de Sherman y es dependiendo del lugar que ocupa en la familia teníamos el riesgo de tener hijos afectados por ejemplo la primera pareja no tenía tanto riesgo como esta segunda generación esta hija y resulta que en realidad pues es por el número de repetidos ya les mencionaba yo esta gráfica en donde depende del número de repetidos teníamos el riesgo de expansión entonces por ejemplo en el 55 repetidos teníamos un riesgo de expansión del 10% en 85 repetidos tal vez el riesgo es como del 70% y ya después de cierto punto ya el riesgo de expansión pues es muy alto y estos números pues son de la zona de la premutación digo no sí perdón de la zona de premutación entonces estas mujeres que eran portadoras de la premutación tenían un riesgo de que cuando pasaba por meiosis hubiera una expansión de repetidos en este caso esta mujer tenía 55 repetidos y sí tenía un riesgo de expansión pero no no lo tuvo aquí tuvo 66 repetidos y 60 repetidos digo aquí no estamos viendo el otro alelo porque tendríamos que tener los datos de los dos alelos pero bueno aquí de estos 66 repetidos se expandió a más de 200 repetidos cuando pasó por meiosis materna cuando pasó por meiosis paterna pues en realidad no hubo tanta expansión el de 60 se mantuvo igual en una hija y en la otra hija nada más aumentó 10 repetidos sin embargo ella ya tenía 70 repetidos y cuando pasó igual por meiosis materna aquí tenemos 93 repetidos seguía estando dentro del rango de la premutación pero hubo un avance de 70 a 93 y tuvo dos hijos afectados un varón con más de 200 repetidos y una hija también con más de 200 repetidos ella tiene la mutación completa pero a lo mejor no tenía tantos datos de X y después esta mujer que ya tenía 93 repetidos pues ahora tuvo una hija con 200 repetidos y está afectada y un hijo con 200 repetidos y está afectado en esta familia hay varios casos de diagnóstico de X frágil tienen retraso mental y estamos viendo cómo entonces el riesgo era diferente para cada una de ellas dependiendo del número de repetidos que tenía no sé si se entendió o alguna duda alguna pregunta no no entonces digo ya no interesa saber si tienen 200 repetidos si tienen 400 500 1000 repetidos porque entonces en cuanto entran más de 200 repetidos se silencia el promotor o sea se metila esa región se silencia el promotor y ya no se expresa esa proteína entonces en este caso para X frágil que está en la región no codificante no hay el fenómeno de anticipación que vamos a ver para Corea de Huntington entonces en el caso de Corea de Huntington que si va a haber fenómeno de anticipación entre mayor número de repetidos vamos a tener que se presenta en edades más tempranas en este caso no más de 200 repetidos ya se presenta la enfermedad y estos pacientes ya nacen con X frágil doctor todo lo que lleva esto es la metilación y que no se exprese esta proteína entonces ese es el principal problema y no se puede acetilar no se puede hacer algo que acetile eso para que se exprese más bien desmetilarlo o sea porque a lo mejor aquí digo si estaba acetilado pero el problema que tenemos aquí es que se está metilando y eso es lo que está ocurriendo la metilación aquí más bien el mecanismo de tratamiento estaría enfocado a desmetilar esa región para que vuelva a traducirse inmediatamente desmetilando esto pues va a estar las otras regiones acetiladas y ya se va a expresar esa proteína sí pues puede ser uno de los mecanismos que se está intentando no gracias a ti doctor y en todas las familias pasa como esto del cuadro o esta familia es especial bueno que parece que conforme van avanzando las generaciones hay mayor probabilidad de que tengas aquí el problema es que esta persona ya traía 55 repetidos me voy a regresar al número normal de repetidos aquí ella ya empezó con 55 repetidos entonces lo normal más bien es que tengamos de 6 a 44 repetidos entonces si nosotros le hacemos el estudio a cualquier familia pues esperaríamos encontrar un rango normal sin embargo esta familia que empezó con 55 repetidos es porque ella era portadora de una premutación entonces con 55 repetidos ya tenía este riesgo de expandirse puede ser que a lo mejor ella tuviera más hermanas y y ellas a lo mejor no tuvieron un problema pero en el caso de ella pues si tuvo este riesgo de expansión y se expandió un poco y ya conforme va pasando la generación pues cada una tenía más repetidos y por eso hubo hubo esta expansión en las descendencias ¿sí? Sí bien bueno entonces aquí nada más quiero que nos aprendamos que está en una región no codificante que el gen de X frágil que se llama FMR1 está en el cromosoma X por eso se comporta como ligada al X y pues podemos decir hasta cierto punto dominante ligada al X porque afecta también a mujeres y depende entonces el número de repetidos pues va a haber un riesgo de expansión y que cuando pasa por meiosis materna es cuando tenemos la expansión y que el diagnóstico pues lo vamos a ver en los casos clínicos pero pues se asocia al retraso a discapacidad intelectual bien dudas de X frágil digo hay varias cosas pero es lo principal que quiero que veamos y ya cuando veamos el caso clínico pues ya veremos en realidad la proteína de X frágil que se llama FMRP pues interactúa con muchas otras proteínas si no la tenemos pues vamos a tener problemas también con las otras proteínas y a nivel de las neuronas pues esto va a afectar en las dendritas y pues por eso tenemos el retraso digo ya después que vamos al caso clínico no sé si si expliquemos esto pero bueno aquí sería un paciente normal y aquí tenemos una neurona de un paciente con X frágil y vean estas espigas están un poco alargadas y vamos a tener problemas en la síntesis de unos de unas proteínas ¿no? normalmente en la sinapsis pues tenemos señales que sí actúan de inmediato como la transmisión de sodio o potasio que despolarizan células pero también vamos a tener señales que van a generar que se empiecen a producir proteínas y digamos que esas señales son de más largo plazo ¿no? son por otros receptores en el caso de X frágil va a estar afectada esta síntesis de estas proteínas digo después si quieren lo vemos con más detalle bien se llama X frágil porque antes que no se tenían los estilos moleculares y que se podían hacer nada más los cariótipos pues podíamos ver como en el cromosoma X teníamos un pedacito que se desprendía un poco del cromosoma X y esos son sitios frágiles normalmente hay diferentes sitios frágiles en todo el genoma en los diferentes cromosomas pero justo en estos pacientes que tenían retraso mental les habían encontrado este sitio frágil en el cromosoma X y resulta que está este sitio frágil en X Q 27.3 que es en donde está el gen y este sitio frágil o justo este segmento que se ve más alargado pues corresponde a los repetidos entre más repetidos haya pues más se puede ver este sitio frágil bien y aquí hay otro ejemplo Jennifer Millán si doctor si aquí también representaron aquí un árbol genealógico igual con con el nuevo diagnóstico de X frágil entonces nos lo puedes explicar sí es un árbol de tres generaciones en la primer generación pues está normal la mamá y el papá está con la bueno con la con el portador sí es portador de la premutación ¿no? dijimos de cincuenta y cinco a doscientos repetidos y la segunda familia que es el papá es el que está sano y la mamá es la que tiene la premutación en la segunda línea la hija tiene también premutación y se casa la premutación del del papá del papá y se casa con una persona sana y ellos tienen cuatro hijos de los cuales son dos niños y dos niñas y uno está afectado totalmente y dos están sanos y uno y una tiene la premutación bien y la segunda familia inmediatamente tiene un un hijo con la hombre con la premutación digo con afectada totalmente bien bueno sí gracias sí aquí si nos están poniendo el tamaño de cada uno de los alelos esta mujer tenía 22 y 29 repetidos y transmitió su cromosoma x o su alelo que tenía 22 repetidos a su hija sin embargo el hombre pues nada más aporta su único cromosoma x él tenía 82 repetidos y vean lo que pasa aquí en meiosis paterna incluso hasta se redujo de 82 a 80 repetidos sin embargo cuando pasa ahora por meiosis materna pues esta persona tuvo la mutación completa heredó el alelo de 80 repetidos pero amplificado tiene más de 200 repetidos le ponen penetrancia del 76% que está afectado cuando heredó o cuando transmitió el x que tenía los 22 repetidos pues no no tuvieron un problema en este hombre y después esta mujer heredó también el de 80 repetidos pero aquí también tenía cierto riesgo de expansión pero ese riesgo no se presentó aquí entonces no se expandió incluso tuvo 79 repetidos y el otro de 22 pues seguramente es el que viene de su papá igual aquí tuvo una contracción del de 16 repetidos y este 22 viene la pero bueno ya no estuvo afectada y en cambio la otra familia que tenía 29 y 80 repetidos pues aquí tuvieron un solo hijo y ya estuvo afectado más de 200 repetidos bien y aquí les ponen que estos que están en gris pues eran portadores de la premutación y no tenían efecto en el fenotipo no estaban afectados y estos son los que están afectados alguien que tenga alguna pregunta o duda de este árbol no no bien bien no todas las mujeres van a estar afectadas si tienen la mutación completa entonces si tienen la mutación completa las mujeres van a estar afectadas entre el 30 y el 55 por ciento en cambio en los hombres si está la mutación completa de 80 al 100 por ciento van a estar afectados con retraso mental o discapacidad intelecta que sería el término correcto si hay premutación pues las mujeres no van a estar afectadas y los hombres tienen un riesgo ahí bajo de estar afectados por eso mencionaban ahí la penetrancia ¿se entendió esto de la penetrancia? o sea penetrancia es si tienen la expansión tienen la penetrancia completa sería si tienen la expansión tienen la enfermedad pero aquí hay una penetrancia un poco reducida entonces ya vimos lo del riesgo de expansión depende del número de repetidos pero ya estamos dentro de la zona de la premutación en teoría si estamos dentro del trango normal pues no no habría riesgo de expansión ya vimos esto de que se silencia el promotor y bueno para el diagnóstico pues es complicado digo esto ya se los voy a explicar pero si no se entiende mucho no hay problema porque está un poco complicado pero ya no se hace así el diagnóstico ya hay otras técnicas aquí lo hacían por una técnica que se llama Southern Blot y lo que se hace es extraer el DNA del paciente se corre en un carril y se hibrida contra una sonda específica de la región que queremos ver entonces aquí por ejemplo podíamos ver se está amplificando justo la región donde están los repetidos y digamos que lo normal sería tener un cierto tamaño pero cuando tenemos una expansión pues estamos viendo que esta línea o esta banda que se tendría que ver aquí abajo pues ahora queda hasta aquí arriba este paciente el primero el número uno está afectado porque en lugar de ver la línea aquí que vemos normal pues estamos viendo una serie de expansión de repetidos vamos a ver que cuando ya hay un repetido muy grande pues van a ser inestables y entonces unas células van a tener no sé mil repetidos y otras células mil cien otras células mil doscientos y así porque ya va a ser inestable cada vez que se divide esa célula va a tener diferentes números de repetidos entonces por eso no vemos aquí una sola sola banda sino vemos muchas bandas en el caso de esta mujer que es portadora de la premutación pues vemos el alelo normal y y la premutación está un poquito más grande acuérdense que hacia arriba es más grande y hacia abajo es más pequeño entonces esta es portadora de la premutación en un X va a tener la premutación y en el otro alelo o en el otro X estaríamos el alelo silvestre o el alelo normal esta otra este otro que es hombre él nada más era portador de la premutación entonces en su único X en su único alelo tiene la premutación y de hecho él es el que transmitió a sus hijas la premutación y ya y ya esta hija transmitió la mutación completa en la puerta de la premutación esta persona que era portadora de la premutación este hombre se casó con esta mujer tuvieron descendencia y ella no era portada podemos ver aquí su X normal y ya sus dos hijas pues una era esta de aquí con la premutación y esta otra con la premutación pero un poco todavía más grande aquí ponen un control normal y esta mujer tiene un alelo normal tiene otro alelo con la premutación y por ahí tiene un área expandida a lo mejor pudiera estar afectada quién sabe cuántos repetidos tenía no sé si se entendió o si o si generó más dudas pero bueno antes se hacía con este estudio y podemos saber entonces los alelos normales los áreas de la premutación y la sonda expandida ¿sí? sí bueno porque entonces al equipo que le toque dar a X frágil sí le toca a un equipo ¿no? sí doctor sí cuando lo presenten entonces a lo mejor les dicen ahí ah bueno el diagnóstico se hizo por Southerblot ya está bien en los las imágenes ¿no? pero bueno aquí estaríamos viendo esto nada más de si es normal si está premutado y el área expandida pero ya después se complican y pues aquí hay PCR sensibles a metilación para ver si está metilado para ver si no está metilado ya dijimos que los casos que tienen mutación completa o más de 200 repetidos pues van a estar metilados y entonces se hace igual como una enzima de restricción como lo habíamos comentado la otra vez la enzima de restricción pues no puede cortar si está metilado y entonces vamos a tener diferentes tamaños por ejemplo aquí en otro estudio podemos detectar si está metilado o si no está metilado con una enzima que se llama ECR1 que es una enzima de restricción que puede cortar doble cadena pero si está metilado no lo puede cortar y entonces vamos a tener un tamaño diferente si no está metilado si se corta si está metilado no se corta y vamos a tener tamaños muy grandes porque nos está cortando ese pedacito de DNA que era el que queríamos investigar aquí en este caso esta región aquí podemos ver los sitios de corte de ECR1 pero si tenemos una expansión y todo está metilado no se va a poder cortar y vamos a tener un fragmento más grande y por eso aquí lo podemos estar detectando en los pacientes en las pacientes que tienen la mutación completa pues cuando hacemos la restricción no se corta porque está metilado podemos ver fragmentos muy grandes un cambio en una paciente normal ya habíamos visto que lo normal es que un X esté silenciado y por eso lo vamos a ver aquí que está metilado y que no se corta y el alelo normal a ver lo vuelvo a explicar en en los hombres el único X que está pues no está silenciado pero en mujeres que tenemos dos cromosomas X cuando vimos inactivación del cromosoma X vamos a ver que tenemos un X metilado entonces ese X que va a estar silenciado o metilado pues lo podemos ver aquí cuando tenemos la enzima de restricción lo normal sería que tuviéramos un alelo normal no metilado y un alelo normal metilado que sería el X que está inactivo no sé si eso se entendió sí doctor sí pero sin embargo ah bueno y en un hombre pues nada más veríamos un alelo ¿no? en este caso es el tamaño normal este rango donde está el N sería lo normal entonces en este hombre que está sano pues tenemos este rango que es normal en esta mujer que es sana tenemos el rango normal y el rango normal de su X metilado por eso se queda hasta acá arriba porque la enzima no lo puede cortar y se queda aquí arriba pero sin embargo hay un rango de la mutación completa en donde va a estar metilado y entonces tenemos esta banda en lugar de estar aquí entonces está más arriba porque tienen la expansión está metilado y además tiene la expansión ¿no? por eso vemos esta zona que se ve aquí marcada y aparte tienen ellas dos que están afectadas su alelo normal digo no sé si se entendió aquí esta mujer que es portada a la premutación tiene un alelo normal tiene un alelo con un mayor tamaño y estamos viendo esta zona de la premutación y estamos viendo cuando metemos la restricción que tenemos aquí una región que sería el X inactivo o el X inactivo creo que perdí tantito ¿puede volver a explicarlo por favor doctor? sí claro que sí o sea lo normal es que en un hombre nada más tengamos un X ¿no? entonces este hombre que no tiene la mutación estamos viendo el rango de repetidos está dentro de lo normal y por eso vemos este tamaño él no está afectado ¿no? sin embargo una mujer que tampoco está afectada en ella vamos a ver dos cromosomas X pero ya habíamos visto que un X está silenciado y sería lo normal y el otro X no está silenciado ¿no? o sea un X activo y un X inactivo y entonces lo que estamos viendo aquí es que cuando se inactiva un X y es normal pues estamos viendo esta banda y la estamos viendo aquí porque estamos metiendo la enzima de restricción y no lo está cortando entonces este fragmento queda más grande sin embargo cuando y el otro alelo que que digamos que es el normal pues lo estamos viendo en este tamaño entonces estamos viendo aquí en esta mujer que no está afectada estamos viendo los dos X esos dos X que tiene uno normal y el otro también normal pero metilado ¿no está ahí vamos bien? Sí doctor Sí bueno y entonces en una mujer que es portadora de la premutación dijimos que cuando tiene la premutación va de 55 hasta antes de 200 repetidos ¿no? entonces no alcanza a metilarse pero sí aumenta el tamaño entonces estamos viendo su alelo normal ahí se ve una pequeña sombra o por ejemplo en esta otra mujer se ve la banda y y la banda un poco más grande que es la premutación y aquí el alelo cuando metemos la enzima de restricción pues el que está silenciado ¿no? su X silenciado normal entonces por eso estamos viendo esta otra banda entonces ella podemos decir que es portadora de la premutación porque estamos viendo aquí esta banda que es en la zona de la premutación de hecho todos los que tienen la premutación esta otra mujer estamos viendo aquí la zona de la premutación y este hombre también tiene la premutación pero ya los que están afectados pues estamos viendo una zona todavía más grande del X inactivo y con la mutación aquí no hay un ejemplo de un hombre afectado pero entonces en un hombre afectado pues veríamos su única banda estaría metilada y estaría en esta zona de la mutación completa sería más grande y aparte metilada no se pudo cortar es complicado pero no quisiera ahorita que nos aprendiéramos esto ya hay estudios más específicos que nos dicen exactamente el número de repetidos pero bueno les muestro esto porque a lo mejor en algunos de los casos clínicos que encuentren pues van a decir ah bueno se hizo el diagnóstico por Southern Blood y corresponde a esta técnica bien bueno eso es de X frágil digo ya lo explicaremos más adelante en el caso clínico y la otra enfermedad que quiero que vamos es enfermedad de Huntington nada más vamos a ver dos es la de X frágil que está en una región no codificante y enfermedad de Huntington que está en una región codificante la enfermedad de Huntington se va a presentar como autosómica dominante y va a ser neurodegenerativo en este caso va a ser progresivo vamos a ver que va a haber en general una edad de inicio de 35 a 45 años pero va a haber también casos juveniles de 10 a 20 años y vamos a ver que cuando tenemos todavía más números repetidos vamos a tener incluso antes de los 10 años va a haber alteraciones motoras psiquiátricas y cognitivas que ya después seguramente lo van a explicar sus compañeros pero bueno el gen se llama HTT por la jontintina y vamos a ver aquí que los alelos normales serían menos de 26 repetidos vamos a tener también unos alelos intermedios de 27 a 35 repetidos y ya cuando tenemos más de o igual a 36 repetidos pues ya va a causar Huntington con diferentes niveles de penetrancia entonces penetrancia completa más de 40 repetidos o 40 repetidos y penetrancia reducida de 36 a 39 repetidos ¿a qué se refiere esto de penetrancia reducida? Alejandra Arroyo era lo de que solo tenía la premutación casi no tenía este las bases repetidas bueno pero en este caso tiene 36 a 39 repetidos y tiene penetrancia reducida es lo que explicó de me parece bueno sí que dijo que en las mujeres aunque tuvieran la mutación completa no en todas se expresa la enfermedad en el caso de retrasamiento o sea penetrancia se refiere a eso penetrancia completa es que sí o sí van a tener la enfermedad y penetrancia reducida es que a pesar de tener la mutación no expresan la enfermedad eso lo habíamos visto para herencia autosómica dominante cuando vimos esa clase en este caso es igual pero aquí habla de los repetidos entonces penetrancia completa con 40 repetidos o más sí o sí esa persona va a tener Corea de Huntington con 36 a 39 repetidos tal vez no tenga Corea de Huntington entonces va a tener penetrancia reducida bien y formas juveniles con más de 60 repetidos ya va a ser formas juveniles o sea se van a presentar en edades más tempranas bien y entonces los aros intermedios serían de 27 a 35 repetidos lo que pasa es que me confundí en el concepto ese de penetrancia que entonces se refiere básicamente a la cantidad de daño que pueda haber en esta parte y que puede o no expresar la mutación sí más o menos o sea penetrancia aquí digamos que cuando nosotros veíamos autosómicamente les puse un ejemplo de unas mutaciones por ejemplo las de cáncer que tenían no penetrancia completa o sea esas mutaciones en BRCA1 o BRCA2 no quiere decir que si alguien tenía esa mutación presentaba ya la enfermedad ¿no? y tenía cáncer sino ahí el riesgo era de 80% a los 80 años o sea si alguien tenía una mutación en BRCA1 o BRCA2 a los 80 años tenía el riesgo de que 80% tuviera cáncer ¿no? y ahí también era penetrancia reducida o penetrancia incompleta en cambio penetrancia completa de esos diagnósticos por ejemplo la chondroplasia tenían esa mutación y sí o sí iba a tener la chondroplasia tenían esa mutación y sí o sí iba a tener el síndrome de Marfan esas condiciones son con penetrancia completa en este caso de Corea de Huntington pues va a depender del número de repetidos más de 40 repetidos penetrancia completa y de 36 a 39 repetidos penetrancia reducida puede ser que tengan la enfermedad o puede ser que no tengan la enfermedad gracias doctor y con los alelos intermedios nosotros podríamos entenderlo como la premutación o son conceptos diferentes no, sí, aquí en este caso se referiría a la premutación entonces lo normal sería menos de 26 repetidos y ya estos intermedios son los que tienen riesgo de expandirse gracias y en este caso para Corea de Huntington no, gracias a ti para Corea de Huntington entonces la expansión va a ser por meiosis paterna déjenme ver si tengo aquí un árbol que creo que no bien bueno ahora que les toque al equipo que vaya a dar Corea de Huntington si lo va a dar alguien, ¿no? sí doctor sí bien ahora que les toque a ver si pueden encontrar un caso clínico en donde tuvieran un árbol genealógico o sea para ver el número de repetidos también de cada uno de los de los integrantes sí doctor vamos a tratar de encontrarlo sí, muy bien y si no aunque se ha inventado pero si quieren lo revisamos bien porque entonces no tengo aquí un cuadro clínico y digo ya ya el equipo que le toque el caso pues presentará las características clínicas pero quiero que veamos entonces entonces aquí está en el exón 1 el repetido CAG codifica para glutamina y entonces una mayor expansión de estos repetidos va a codificar para para un tracto de poliglutamina está está en el exón 1 entonces por eso sí es codificante y tanto el mensajero como la proteína van a van a tener problemas ¿no? y se va a afectar la proteólisis entonces no se va a estar degradando y va a formar agregados y esos agregados pues van a ser tóxicos para las neuronas sobre todo ya no voy a explicar más de aquí este sería un cerebro normal con sustancia blanca subcortical y la materia gris cortical y aquí vemos como un paciente con Corea de Huntington con abinva atrofia esto no vamos a ver y solo les voy a explicar de una enfermedad que no sé si alguien ha escuchado el término prión y que es un prión sí son 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 este como bueno no son no son virus porque no son virus pero son como lo de las es una de la enfermedad de esponjiforme de las vacas locas que se da por la ingesta de carne cruda contaminada con estos priones la verdad no sé cómo definirlos sí son proteínas mal plegadas no muy bien y resulta que son contagiosas así como comentas compañero no sí son son mal plegadas y no es el problema de que forman agregados entonces es uno de los diagnósticos diferenciales de Corea de Huntington pero se los quería explicar porque también tiene un mecanismo interesante por ejemplo aquí en esta región de Papua Nueva Guinea se encontraron con la incidencia de algunos casos que que empezaban con temblores y así y a las pocas semanas pues fallecían las personas ¿no? y luego resulta que empezaban a haber cada vez más casos y cada vez más casos y ya pues por ahí un investigador que es este Daniel Carleton pues fue a investigar en 1954 y pues ya encontraron que que pues sí estaban aumentando esos casos y pues resulta que era justo por la proteína prion o sea por ahí alguien en algún momento tuvo una mutación en este gen o sea la proteína prion es una proteína normal del cuerpo hay un gen que produce esa proteína pero cuando hay una mutación en ese en esa proteína en ese gen tenemos que esa proteína queda así mal plegada ¿no? y entonces no se puede degradar y si no se puede degradar se empieza a acumular y forma agregados y se va acumulando en las neuronas y resulta que es tóxico para las neuronas y y en esta región pues tenían ese rito de de que en sus ritos funerarios o los rituales pues consumían este parte del cerebro de la persona que había fallecido ¿no? y entonces resulta que se contagiaban entonces sí es una proteína que normalmente se se degrada de forma normal pero pero cuando está mal plegada pues no se puede degradar y esa persona está afectada ¿no? pero aparte de esa proteína pues es contagiosa o sea ya después hicieron estudios en monos me parece y y vieron que esta proteína si se la daban a ellos pues se contagiaban y pues resulta que esta proteína afecta el plegamiento de las demás proteínas y también forma agregados entonces pues es una forma de cierta forma de decirlo pues es transmisible y contagiosa ¿no? no es como tal un virus ni una bacteria es como tal la pura proteína entonces resulta que también esto pues ocasiona también lo de las vacas locas porque igual en algún momento seguramente una vaca estuvo afectada o sea sí puede ser una mutación genética pero ya cuando se produce esta proteína mal plegada puede ser contagiosa y entonces pues por eso a las vacas estas que les daban restos de otras vacas que estuvieron contaminadas pues generaron también ahí una pues una región donde se empezaron a contaminar muchas muchas vacas y también pues está descrita esta enfermedad de Krutzfeld Jacob o sea son también diferentes tipos de enfermedades son encefalopatías espongiformes transmisibles se llaman así por la forma en que se ve en patología pero es igual es la misma proteína es la proteína prion y el gen se llama PRNP pues cuando tenemos esa mutación hace que no se pueda degradar esa proteína y formen agregados y estos de temblores pues es justo el diagnóstico diferencial con Corea de Huntington pues este es una enfermedad que le llamaron Kuru o Kuria significa temblores igual Corea de Huntington Corea significa bailar y es igual por los temblores que originan pero bueno quería que lo viéramos porque es uno de los diagnósticos diferenciales pues ya veremos más cuando veamos X frágil y Corea de Huntington en los casos clínicos no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta revisen estos temas porque entonces cada vez se empiezan a complicar algunos temas y si no lo estamos revisando pues no nos vamos a entender tanto ¿Dudas o preguntas? No, todo bien muchas gracias ¿Dudas o preguntas de expansión de repetidos? No Ah bueno Había una duda con Kuru o Kuria o bueno Sí Aparte de que sea contagioso también puede que se ve en una persona por una mutación o sea Sí o sea las mutaciones pueden estar ocurriendo todo el tiempo y en cualquier gen les depende de donde ocurra esa mutación pues es que tenemos un efecto si esa proteína es importante pues vamos a tener esa condición genética en este caso este gen que se llama PRNP pues sí es el gen de la proteína prion y cuando ocurre una mutación específica o sea no todas las mutaciones que ocurren en ese gen ocasionan estas condiciones pero hay unas mutaciones específicas que ocasionan que esa proteína no se pueda degradar y ocasiona una enfermedad de prion entonces esa persona va a tener enfermedad de prion su descendencia también va a poder transmitir esta mutación en un 50% de probabilidad y también va a tener enfermedad de prion pero pero sus mismas proteínas pueden ser infectantes para otras personas digo ya ahorita pues no está este está esos rituales de que se consumen las personas que fallecen entonces pues no se va a transmitir no va a ser contagiosa pero sí la puede transmitir de forma hereditaria ¿no? porque es una mutación entonces la única como transmisión contagiosa sería comiendo comiendo parte de sí pero por ejemplo lo de las vacas locas o sea si estaba contaminada esa esa carne si podía transmitirse a lo mejor a personas ¿no? ok gracias doctor bien ¿no? ¿de qué? muy bien la carne o sea ¿se adquiere esta enfermedad solamente comiendo la carne cruda o si está bien cocida la proteína alcanza a desnaturalizarse y ya no se ya no produciría daño o aunque esté bien cocida puede producir el daño no estoy seguro pero si está bien cocida se desnaturaliza la proteína y yo creo que no habría tanto problema ¿actúa de igual forma con el líquido? digamos no tanto la carne sino sí el líquido sí también o sea afecta el mal plegamento de otras proteínas y se agregan y por eso es contagioso muy bien bueno entonces nos vemos el día de mañana y ya veríamos casos que que buen día hasta luego hasta luego